Tommy, cuando me dijeron usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista, y mi respuesta siempre ha sido, la vida en Lima es bien cara. Aseguró que la vida en la capital es muy costosa y que por ende no le es suficiente el suelo de parlamentaria. Esto fue lo que señaló María Agüero, congresista de la República y miembro de la bancada de Perú Libre. Ella asegura que el trabajo realizado en el Congreso requiere incluso de más presupuesto y que su sueldo de aproximadamente 16 mil soles no alcanza para solventar su labor desde la capital. Realmente el sueldo del congresista, que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro. Yo le diría que el sueldo del congresista a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba. Que el sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo que tenemos en compromiso de nuestro despacho. Esto pese a que la bancada de Perú Libre presentó ante la mesa directiva del Parlamento un proyecto de ley en el que se plantea la reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República, congresistas y ministros de Estado. La iniciativa legislativa 265-2021 fue promovida por el parlamentario Alfredo Pariona. Es ante ello que la congresista intentó explicar su propuesta, sin embargo, reiteró que nadie en su sano juicio quisiera bajarse el sueldo. Lo que nosotros vamos a hacer es un proyecto de ley donde el sueldo mínimo vital sea la base para los demás sueldos. De tal manera que si las personas en naturaleza queremos que nuestros sueldos suban, en automático tienen que subir los sueldos mínimos también. Entonces, ¿no estaría de acuerdo en que se baje el sueldo de los congresistas por ahora? Nadie, nadie quiere que le bajen los sueldos. No existe un ser humano, un ser humano que quiera bajarse el sueldo.